Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En este momento nos encontramos en el recorrido procesional de la Santa Patrona de las Américas y las Filipinas. Nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Lima, nos encontramos exactamente en el asentamiento humano Puerto Nuevo, donde varias de las personas se han dado cita el día de hoy en este día tan especial para de esta manera conmemorar el día de celebración de Santa Rosa de Lima. Nosotros hemos llegado hasta este lugar y así vamos a venir acompañando este recorrido que se viene haciendo en hombros exactamente de la octava cuadrilla en estos momentos. Ustedes pueden observar que a diferencias de todos estos meses que han pasado de pandemia, el día de hoy se viene llevando y realizando esta procesión en hombros de los cargadores, como bien lo mencionábamos, de la octava cuadrilla de la hermandad de Santa Rosa de Lima, en el asentamiento humano Puerto Nuevo. En estos momentos se han venido haciendo distintos homenajes en lo que va de todas las calles del asentamiento humano Puerto Nuevo, donde nos encontramos en estos momentos. En imágenes pueden ver ustedes la santa imagen de Santa Rosa de Lima. Este es el acompañamiento, el recorrido procesional que estamos haciéndole para todos los seguidores, los devotos de Santa Rosa de Lima. Los devotos que están conectados en estos momentos a esta transmisión de prensa Chalaca TV que le venimos llevando. Vamos nosotros a venir acompañando a lo largo, como mencionábamos, de este recorrido de la santa imagen de Santa Rosa de Lima. Contándole de la misma manera también un poco de la historia, pues, para de esta manera poder refrescar las memorias y tener emotivos recuerdos también de quién fue Santa Rosa de Lima. Cabe mencionar que estos homenajes se le han venido llevando en diferentes fachadas de las diferentes viviendas de los devotos del asentamiento humano Puerto Nuevo, donde nos encontramos en estos momentos a ritmo de, al compás de música, de valses criollos. Son aproximadamente 300 años donde se viene venerando a la santísima imagen de la santa de las Américas Santa Rosa de Lima. Si bien es cierto, santa de las Américas y de las Filipinas. Isabel Flores de Oliva es el nombre de nuestra santa. Fue una mística cristiana terciaria dominicana, canonizada por el Papa Clemente X en 1671. Si bien es cierto, entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica en todo Sudamérica. Como veníamos mencionando, son varias personas quienes se han dado cita a acompañar de esa manera a la santísima imagen de Santa Rosa de Lima. El recorrido va a seguir ideándose durante, todo el día aproximadamente, tenemos entendido hasta las 10 de la noche, alrededor de todo el asentamiento humano Puerto Nuevo. Cabe mencionar que según historiadores también, Santa Rosa de Lima cayó cayó gravemente enferma tras padecer, según historias de una tuberculosis. Ella pasó los tres últimos meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, quien era un contador del gobierno virreinal en ese entonces, y de su esposa María de Ausategui. Si bien es cierto, en este lugar, en esa casa, es donde se levanta el monasterio de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima lamentablemente dejó de existir a los 31 años de edad. Hasta el día de hoy, en la actualidad, sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima, conocida también como la Iglesia de Santo Domingo. Con notable devoción del pueblo peruano y también de todo América, que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del Templo Dominicano. El santuario, es decir, su casa, ubicada en el distrito de Lima, en el centro exactamente, conserva los lineamientos que tuvieron en el siglo XVI, época que vivió Santa Rosa de Lima. Anualmente, antes de la pandemia, era visitado por miles de devotos, peregrinos y turistas, quienes recorrían los ambientes que tuvieron directamente ligados a su vida y caridad para el prójimo. También, si bien es cierto, se conserva como reliquia una ermita donde ella rezaba cuando Santa Rosa estaba en vida. Cerca de ahí, un pozo de 20 metros de profundidad, donde sus devotos, hasta la actualidad, depositan todos sus deseos, escritos en una carta. También se conserva la habitación donde dormía, y la habitación llamada y conocida como el corazón del santuario, en la cual nació y donde la enfermería atendía a sus hermanos necesitados. Si bien es cierto, Santa Rosa de Lima formó parte de la familia dominicana, de la provincia de San Juan Bautista del Perú. Se saben también, según cuentan los historiadores, pues, que las flores preferidas de Santa Rosa de Lima fueron las margaritas, los claveles y las rosas. Se han escrito cerca de 400 biografías sobre ellas, y se han realizado más de mil rostros en lienzos, estampas y esculturas, entre otros. También es necesario saber un poco más de la historia, de cómo se inscribió la fiesta de Santa Rosa de Lima en el calendario general romano, en el año 1727, indicando como fecha la celebración el día 30 de agosto. Entonces, el día más cercano al aniversario de la muerte de la santa, quien falleció el 24 de agosto, no ocupado por la celebración de otros santos, la revisión general del calendario romano, decreta en el año 1669, liberó el 23 de agosto, el día anterior al aniversario de su muerte, para los países hispanoamericanos que en los que es patrona como en el Perú. En el Perú se siguen conservando, si bien es cierto, todos los 30 de agosto como el día central de la celebración a Santa Rosa de Lima. Cabe mencionar también, como todos los peruanos sabemos, Santa Rosa de Lima también aparecen los billetes de 200 soles, el billete de mayor valor en circulación en la República del Perú. Si bien es cierto, Santa Rosa de Lima también es considerada patrona, como bien lo mencionábamos, de las Filipinas, en Uruguay, en España, en Guamasa, en Baños de Montemayor, en España, en Ravenera del Pinar, en España, en el CITAR también, también la identidad, una de las identidades más importantes del Perú, como la Policía Nacional del Perú, la Guardia Civil del Perú, también las Fuerzas Armadas de Argentina, y la Universidad Católica de Santa Rosa en Venezuela, y de la misma manera también en Ecuador. A ella se le atribuyen varios milagros, como la cura de enfermos. Si bien es cierto, con la imagen del niño Jesús, otro de los milagros también fue la aparición de Santa Rosa de Lima al pueblo de las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyen otros milagros, como la conversa que tenía ella con los diferentes animales. Otro de los milagros muy conocidos también es que cuando Santa Rosa de Lima pedían de sus plantas, de su domicilio, de la casa donde ella vivía, brotaron flores, él lo hacía. Y de la misma manera también otro de los más conocidos, que es el milagro del viejo árbol de limón. Historia que, según se cuenta, este viejo árbol habría sido secado por el diablo y donde es muy enojado porque Santa Rosa de Lima prácticamente lo ignoraba y de esa misma manera ella hizo nuevamente, por decirlo así, revivir ese conocido árbol de limón. Pueden observar ustedes en las imágenes en estos momentos lo que se viene llevando en el asentamiento humano Puerto Nuevo con este recorrido procesional a Santa Rosa de Lima. De esta manera también ¿Por qué no solicitar a la Policía Nacional pero quien también celebra, por decir así, su día central? A la par con la patrona de dicha institución. Veníamos mencionando que este recorrido se va a llevar aproximadamente, tenemos entendido, hasta las 10 de la noche en el asentamiento humano Puerto Nuevo. Una de las cosas muy importantes ante esta ceremonia, este recorrido procesional son los socorristas quienes se encuentran, son cuatro socorristas los que se encuentran apoyando pues en esta procesión, si bien es cierto presencial, porque ustedes pueden ver que la Santa Imagen se encuentra en los hombros de los devotos y los cargadores de la octava cuadrilla. De esta manera se le vienen haciendo los diferentes homenajes a lo largo de todas las calles de Puerto Nuevo donde en estos momentos nos encontramos. Todos los devotos también quienes están acompañándonos a esta hora de la tarde, las personas que se conectan desde el extranjero también, acompañándonos en este recorrido procesional por el día central de Santa Rosa de Lima. No puede mandar salida. Podemos observar lo que se viene viendo a esta hora de la tarde, si bien es cierto, esta ceremonia del día central de Santa Rosa de Lima empezó el día de hoy aproximadamente a las nueve de la mañana donde se realizó una misa en presencia de la Sagrada Imagen en la canchilla conocida de Puerto Nuevo donde justamente se encuentra también en la canchilla de Santa Rosa de Lima. De esta manera, luego de esta misa, la santa imagen de la patrona de las Américas Santa Rosa de Lima salió en procesión por las diferentes calles de Puerto Nuevo donde se encuentra en estos momentos. Y este recorrido de la misma manera va a seguir su curso pues por los diferentes puntos acompañado de las ocho cuadrillas que forman esta hermandad, si bien es cierto, hermandad que ya tenemos entendido que en este año también cumpliría aproximadamente unos 70 años de creación. Cargadores, ahumadoras entre jóvenes, adultos y niños también los que vienen acompañando de esta manera a las Sagradas Andas de Santa Rosa de Lima. Estas imágenes que les venimos llevando en vivo y en directa también para todos los devotos que se encuentran pues en el extranjero se encuentran acompañando de esta manera esta en esta imagen de este recorrido procesional que se viene llevando para todos ustedes. Aplausos 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 que les venimos llevando a todos ustedes quienes se encuentran viendo esta transmisión en compañía quizás de sus familias de sus seres queridos en unión de crear el día central de Santa Rosa de Lima. Aplausos ¡Gracias! De Santa Rosa de Lima Pueden apreciar ustedes en las imágenes Lo que se viene viviendo A esta hora de la tarde Esta procesión se está llevando Con todos los protocolos de bioseguridad También nos mencionaban Que varios de las personas De los cargadores Son personas que ya han sido vacunados Contra la COVID-19 Y por eso Motivo que ellos tienen en sus hombros La santa imagen de Santa Rosa de Lima Se va a seguir entonces En el recorrido procesional ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Podemos observar en estos momentos entonces que el recorrido procesional está siguiendo de esta manera su rumbo por la avenida Guadalupe en el asentamiento humano Puerto Nuevo. De esta manera van a seguir haciéndoles los póstumos homenajes. Homenajes, perdón, en cada una de las viviendas de los devotos de Santa Rosa de Lima. Pueden observar ustedes en imágenes en estos momentos que ya se ha hecho el cambio de cuadrilla y la imagen de Santa Rosa de Lima, la patrona de las Américas Filipinas, se encuentra en hombros de los cargadores de la tercera cuadrilla en estos momentos. Gracias. 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 De esta manera la imagen de Santa Rosa de Lima puede recibir los hominajes en las casas en los exteriores de las casas de los diferentes devotos de Puerto Nuevo donde nos encontramos en esos momentos. que se encuentran en los últimos momentos. que se encuentran en los últimos momentos. que se encuentran aquí un grupo de socorristas quienes están al pendiente de salvaguardar la integridad de los asistentes en este recorrido procesional ante cualquier situación que pueda suscitarse. Gracias. 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 Estamos a tratar de conversar un momento con ellos también para que de esta manera nos Cuenten un poco del trabajo que vienen realizando. Tienen un poco de trabajo que vienen realizando. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video